¡Los de la Comunidad! 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 Gracias, como quisiera estar rayada con ustedes. Bueno, hagan cuenta que les estoy dando un abrazo. Gracias a mi querido público. Muchas gracias. Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú a mí regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Busco en tu recuerdo Una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Ven a mí, te esperaré Gracias.